Es más, lo voy a poner de una manera que casi te diría que es casi obscena la forma que lo voy a poner. Yo creo que si los argentinos me eligen a mí para liderar esto, es porque se cansaron de la inflación. O sea, lo que me van a pedir es, mira, no sé, pibe, ¿cuánto hace? ¿20 años que jodés con el tema de la inflación? Tomá, tomá la llave, arreglalo. O sea, ¿sabés qué es lo más interesante de esto? Que en el caso mío, el mandato es claro. Es decir, vos, a ver, vos te imaginás que yo llegue y regule metacontroles o te imaginás que voy a ir por una economía libre, voy a desregular, voy a echar el gasto público. Digo, todo el mundo sabe lo que quiero hacer. O sea, el mandato en mi caso es claro. Por lo tanto, si me respaldan en las urnas, yo tengo ese aval. Ese es el primer punto. El segundo punto es, yo, digamos, algunas de las reformas que propongo son polémicas. Llámese, que la llaman la dolarización. En realidad es competencia de moneda y eliminación del Banco Central, pero como los argentinos van a elegir el dólar, hablamos de dolarización. Es una reforma muy polémica. Es tan polémica que le saca, de hecho, del bolsillo a los políticos 30.000 millones de dólares. Y no la quieren, eso está claro. Entonces, esto me lo pasaron el otro día. Lo voy a... Es más interesante todavía. Porque vos podés tener un referéndum que es vinculante y la consulta popular no. Entonces, yo hablo de consulta popular. ¿Sabés qué? Me parece mejor todavía ir por un referéndum. ¿Sabés por qué? Porque si me lo voltean, ya los expongo en esa primera línea al Congreso como que están tratando de bloquear las reformas. Si aún así no pasa, entonces voy por la consulta popular. Y una vez que tengo la consulta popular y la gente ya se expresó y quiere esto, les voy a mostrar quiénes son los políticos que no se lo quieren dar. ¿Me comprendés? O sea, si ellos me van a bloquear a mí, yo no me voy a poner en un costado. Yo no me dejan. No, 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 no. ¿Vas a hacer una auditoría, ni bien llegás? No tengas dudas. ¿Sabés lo que hicieron estos cuatro años? No tengas dudas porque... ¿Qué es lo que nos hizo Macri? Vos sabés que ahí el gobierno de Macri hizo algo que era un trabajo interesante, que era el Estado del Estado. Para mí el problema fue que no lo debería haber anunciado en marzo cuando abrieron las sesiones ordinarias. Lo debería haber hecho el propio día que asumió y decir, miren, esto... O sea, miren, esto... Esto es lo que nos encontramos. Pero nada, eso es una opinión mía. No, no, es lo que yo le he dicho a Mauricio mil veces. Puedo estar equivocado. Esto es política... O sea, el problema con la política es que es un número borroso, por decirlo de alguna manera. Sumado más dos, no sé, digamos... En lo que yo hago da cuatro, pero acá, viste, tiene ciertas cosas. Yo creo que una de las cosas... Para mí le pasaron dos cosas graves a Macri. Una fue sus asesores políticos, ¿no? O sea, a mí me parece que Durán Barba es nefasto, igual que Marcos Peña. De hecho, Marcos Peña yo creo que le hundió al gobierno a... Sí, sí, se hundió al gobierno de Mauricio. Le rompió el gobierno a Macri. Y, por ejemplo, hay videos de Sturzenegger contando... No, no, no le tenemos que contar a la gente lo que vamos a hacer. Y Sturzenegger decía, pará, pará. Digo, pero si esto es un despiole, hay que contárselo. Y eso después los condicionó mucho. No, hay que dar buena noticia, le decía. Bueno, eso fue un grave error. Digo, cuando quieren cambiar, hacer el golpe de timón... O sea, estaba, digamos, se te habían ido unos cuantos meses... Y ya parecía tarde. Porque, aparte, estos no dan ventaja, ¿eh? O sea, el primer día están jodiendo. Entonces, digo... Pero estoy diciendo que empezaste. Esto, el día 11, los tenés en la plaza... Bueno, por eso yo, digo, el día 10 ya arrancó la pelea. ¿Vos creés que el macrismo va a estar de tu lado si... ¿Va a ser aliado si ganás...? Bueno, eso era la última parte de la respuesta a Mariano. Y hay un sector, digamos, que es el macrismo y Bullrich, que yo tengo muy buena relación. Y, de hecho, esa relación... Esto es lo que yo creo. Puedo estar equivocado también. Yo creo que Argentina se debe como una suerte de reordenamiento de la oferta electoral, por decirlo de alguna manera. Porque vos no podés votar, digamos, una bolsa de gato que sirve para ganar una elección, pero después cuando entran se pelean todo y... Porque la pagan los argentinos de bien esa. Y en ese contexto yo propuse que si ese ala del PRO, digamos, quería salir de Juntos por el Cambio, que para mí está condenado el fracaso por esa heterogeneidad, yo les dije que no tenía problemas de armar un nuevo espacio, de hacer un interna, y el que ganaba gobernaba y el que... Acompañen. No fue favorecido en las urnas porque en realidad ganan todos. Acompañen. O sea, yo no tengo problema. O sea, a mí no me desvive la banda ni el batón. Yo quiero una Argentina mejor. ¿A quién ponés en la matanza? Estamos ultimando detalles. ¿Tenés algún nombre para... Es jodida la matanza, por eso te pregunto. No, ya lo sé, pero estamos ultimando detalles. ¿Algún famoso? Estamos ultimando detalles. ¿A quién era que habían nombrado a...? Chilabert. No, pero eso fue Patricia. Patricia. Bueno, vos sabés que yo tengo una excelente relación con José Luis. Mirá. José Luis Félix Chilabert. Dos arqueros. Uno de los tres más grandes arqueros de la historia mundial, ¿no? Para mí los tres mejores que yo he visto son a Filiol, a Chilabert y a Bufón. Pero la verdad que te pregunto, ¿qué tiene que ver Chilabert con la matanza? Bueno, digo, no es candidato mío. No, digo, vos te pregunto, por ejemplo, esto de poner famoso. Porque se armó el debate la otra vez de que si no hay nombre de personas, si no se pone una persona con renombre, no llega o no es votado, a pesar de que no tenga nada que ver con la política. Ojo que Chilabert, él está trabajando en política en Paraguay, ¿eh? O sea... Bueno, pero acá estamos en Argentina. Está bien, pero yo... Yo pondría a alguien que, con pelota... ¿Qué opinás de cuño como candidato? Es alguien que, digo, yo no tengo una buena opinión, prefiero callar. ¿Y del abogado de...? Burlando. Burlando. Bueno, es un profesional que hace su trabajo. No están con nosotros. O sea, con nosotros no tienen nada que ver. ¿No? Bueno. Otel Nick, gracias porque nos prometieron todo para este programa, porque mide muy bien. Hoy nos cambiaron tres foquitos. Ah, qué bueno. Estos son los viejos, así que más no puede hacer esta gente por nosotros. Mire, cuando vos seas presidente, danos una escenografía un poco más conjuga. Tengo chicas bailando. ¿No? Vamos a laburar todos los periodistas con vos. A ver, a ver, a ver. A ver. La pregunta. El Estado no tiene por qué hacer eso. Es decir, a vos el rating te va a permitir hacerlo. Es decir, si vos tenés el favor del público, lo vas a tener. Lo que sí te voy a asegurar es que no vas a tener competencia desleal desde los medios públicos. Ah, no va a haber pauta. No va a haber pauta y ni va a haber medios públicos. No hay propaganda política, porque los medios públicos son mecanismos de propaganda política. Bien. No, se enoja. No, no, no. ¿Y cómo vas a difundir las acciones de gobierno, Javier? El león es un dulce. Chicos, Javier Milley, creo que contentó todo. Nos falta la semana que viene, veniste. Un rato, la otra, otra. Estoy de viaje. Bueno, cuando vuelva... O sea, paso más tiempo de viaje. Y viste lo que es la gira. Yo la hice 20 años. Javi, en 20 días, 10 días, vení que nos quedó un montón para preguntarle. Sí, no hay problema. Acá tengo la cosa que mis hijos me la pidieron. Hasta mañana, ¿eh? A culiar que falta gente. Chau. Chau.